El año pasado ya no lo hice, porque ya estábamos renegando con esta bendita pandemia y bueno, este año me animé, debido a que mucha gente me pide que, o sea, se ve que gusta mi locro y bueno, me animé, me pusieron ahí con mi señora a hacer un poco de números también por los costos que no son fáciles hoy por hoy y bueno, aquí estamos nuevamente en la lucha La idea es que la gente encargue porciones con anticipación Sí, siempre es mejor, siempre es mejor porque sin jactarme ni agrandarme tampoco pero pasa eso, de que gente no me encarga y ha ido ese mismo día a buscar y no ha conseguido y bueno, uno por ahí me siento mal decirle que no, que no hay hubo gente que me decía, mirá, tenés dos ollas ahí, dos ollas de 100 litros cada una y no va a tener una porción, no tengo, no tengo, están todas encargadas Seguro, y en esas dos ollas, ¿cuántas porciones se obtienen? Mirá, apuntamos a 100 porciones, pero siempre sacamos 120, 130, depende del agua que le ponga No, broma aparte, no, están ahí en esas cantidades ¿Cuándo se empieza a hacer el logro, el día anterior? Y más todavía, porque hoy por ejemplo, estamos hablando del 25 va a ser martes, ¿no es cierto? Marte, lunes, domingo, el domingo yo ya estoy trabajando con el logro porque lleva su proceso ¿se hierve todo aparte? es lo que hago yo, desgrazo todo, todo lo que sea gordura la desgrazo cosa que a la olla ya al final digamos de la cocción sea un locro lai un locro lai, que no sea tan pesado que no sea tan pesado, se desgrasa mucho y es increíble después que yo hago ese proceso de hervir la gordura cuando se enfría el agua esa, la cantidad de grasa que queda entonces vos decís si yo la pongo todo esto en el locro, pobre es hígado entonces bueno miramos por ese lado también, tratamos de que sea algo por supuesto eso de lai si es una broma por supuesto nadie me lo va a creer, nadie me lo va a creer, pero así tratamos de hacer lo más liviano posible negro que es lo que no puede faltarle a un locro? mirá, en cuanto a eso como es yo sé que hay mucha gente que lo hace y no lo hacemos todos de la misma manera en el caso mío lo que sí le va a faltar y ya muchos se dieron cuenta no lleva hueso, mi locro no lleva hueso, se caracteriza por eso porque yo pienso que, ojo es una idea muy personal no? a la persona que viene a comprar, ponerle un hueso o dos en la porción que es algo que está ocupando el lugar y que no es barato, entonces no cabe, para mí no cabe el tuyo no lleva hueso? tiene que tener cuerito de chancho? cuerito de chancho, tripa gorda, carne de cerdo así cubeteada, lo mismo que carne de vaca llamarle pecho, llamarle falda, que si, ahí puede haber un poquito de hueso pero no tanto y como es, que otra cosa te dije? poroto, poroto payares, poroto salubias, zapallo, maíz blanco después yo le hago aparte, como es una salsa bien punzuda pero no, no exagerado viste? de cebolla, cebolla de verdeo y cebolla blanca y pimentona y como te decía, picantona viste? bien, que después cuando está a punto el locro lo mezclamos todos juntos viste? y bueno después que se haga cargo de comer, el que se anime, el que se anime, sale sabroso y aceptable seguro, damos los teléfonos 420 672 o 421 419, 421 419 que es el de tu casa? si señor bien, bueno que la gente que quiera, el precio era por 100 el CIDES? 400, 400 pesos bien, lo mas popular posible teniendo en cuenta todos los costos que se han disparado si, si, porque ya te digo los precios son, bueno la gente que esta acostumbrada a andar en la calle lo saben, lo saben cierto? tratamos de acomodar lo mas accesible posible si, esta muy bien, negro muchas gracias no, a vos Freddy nuevamente y espero que la gente no cree, no tengo duda de que me van a responder porque siempre, siempre, siempre me han acompañado en esta patriada y bueno, ahí van a ver para los que no conocen el lugar, viniendo por calles altas doblando hacia el norte se van a encontrar con la bandera argentina, la bandera invencible de Santa Fe y la huipala la huipala de los pueblos originarios